Últimas noticias de Estados Unidos para ti. Mis amigos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos elige a su presidente. ¿Cómo se vota y quién sucedería a Pelosi? Pues quédate con nosotros y te lo diremos. La elección del presidente será la primera votación de la Cámara incluso antes de que los nuevos legisladores tomen posesión de sus cargos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos elegirá este martes a su nuevo presidente tras las elecciones de medio término celebradas en noviembre y el fin del periodo de Nancy Pelosi como líder demócrata en la Cámara Baja del Congreso. En noviembre, el Partido Republicano ganó 222 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, consiguiendo el control del organismo, mientras que los demócratas obtuvieron 213 escaños. Poco después de los comicios, un demócrata, Donald McEachin, murió, así que ahora el Partido Oficialista cuenta con 212 escaños. El nuevo Congreso se reunirá este 3 de enero al mediodía para iniciar el año legislativo. Sin embargo, la Cámara de Representantes no puede organizarse hasta que cuente con un presidente, ya que éste actúa como jefe administrativo de la institución, explica AAP. En este contexto, la elección del presidente será la primera votación de la Cámara incluso antes de que los nuevos legisladores tomen posesión de sus cargos el martes. Hasta que concluyan la votación para elegir al nuevo líder, el organismo no puede tratar ningún otro asunto. Mis amigos, ¿cómo se votan? Pues te contamos que en las semanas posteriores a las elecciones de medio término, los republicanos y los demócratas celebran una votación informal entre sus miembros para decidir a quién quieren, nominar para liderar su partido desde enero. Sin embargo, los miembros de los dos partidos no están obligados a votar por el candidato elegido por el partido. Si bien ha sido tradición que el candidato a presidente sea miembro de la Cámara, no es obligatorio. Una vez se cuenta con la cantidad necesaria de legisladores para iniciar la sesión, los respectivos líderes leen en voz alta el nombre del presidente propuesto por cada partido antes de proceder a la votación. A continuación, el secretario designa a legisladores de cada partido como escrutadores para contar los votos. Si todos los 434 miembros de la Cámara asisten a la votación y anuncian su apoyo a una persona concreta, el candidato tendrá que ganar 218 votos, es decir, el 50% más uno, para convertirse en el presidente del organismo. No obstante, si algunos miembros están ausentes o se abstienen, el número de los votos necesarios se reduce en consecuencia. Estos son amigos los candidatos. Kevin McCarthy obtuvo la mayoría de los votos republicanos en una reunión a puerta cerrada celebrada en noviembre. Poco después, los demócratas eligieron por unanimidad a Joaquin Jeffries para liderar el partido. Por su parte, Nancy Pelosi, que fue elegida para el cargo en 2019 y había ocupado el puesto entre 2007 y 2011, anunció en noviembre que no se presentará a la reelección como líder demócrata en la Cámara. El reto para el líder republicano McCarthy es grande, ya que solo puede permitirse perder el voto de 4 miembros de su partido en caso de que todos los demócratas voten en contra de él, pero McCarthy ya se enfrenta a un grupo de legisladores encabezado por Andy Bex, quienes se oponen a su candidatura. Esta votación, mis amigos, se puede prolongar durante varios días, ya que los miembros de la Cámara pueden cambiar las reglas de elección aprobando una resolución que permita a quien obtenga una mayoría simple de votos convertirse en presidente, independientemente de las ausencias o de las abstenciones. Y bueno, mis amigos, esperamos que haya sido de tu agrado esta información. Te esperamos en la próxima emisión. Dios te bendiga siempre. ¡Gracias!